Después de tres años, el kilómetro 117 en el Cerro de la Muerte, en lo que se conoce como la Hortensia, volvió a dar problemas con caída de material que ya provocó hasta el cierre de la carretera por algunas horas. En estas imágenes, le mostramos de cerca el problema que mantiene ese punto bajo monitoreo. La Hortensia Se puede ver como el agua baja por el cañón. En la parte baja, ya existe una importante acumulación de material. Y la calzada está jabonosa por el material y la lluvia. TV Sur Noticias conversó con los vecinos de la zona y que conocen de cerca este deslizamiento que dio problemas serios en 2019. Ellos comentaron sobre el problema y lo que se puede esperar para el resto de la temporada lluviosa. Hace ya 3 de este mes que entra, se cumplen 4 años de que ya resolvió la tragedia, de este mismo arranco. La situación es que apenas llueve, a finales de este mes de diciembre y a principios de octubre, es que comienza a tirar, digamos, ya saturada la tierra de agua, a tirar a todo el pa' abajo y a tirar piedras, que es el cuidado que hay que tener. Más que todo cuando llueve, es que todo, mientras que no llueva, él mantiene, la situación se mantiene bien, porque hay paso regulado o hay paso, pero ya cuando llueve, ya comienza a bajar el caldo ese, entonces ya es el peligro por las noches, más que todo por las noches, pero sí, la situación está, mientras que no llueva, está bien, apenas comienza a llover, es que comienzan los problemas, digamos, sería lo que sucede aquí en este sector, que es muy lluvioso. Sí, esto ha sido un problema, verdad, esto ha sido un problema, que apenas que llueve, este, apenas que llueve, se tapea, verdad, se tapea el carril, entonces, este, siempre ha sucedido eso, verdad, que cuando llueve se comienza a bajar el, lo que es el, bueno, atol, lo hicimos nosotros, verdad, entonces ya cierra, eso es una pileta lo que hay ahí, verdad, eso ya se llenó y no lo han venido a destapear, verdad, entonces, este, ahí lo que hace es llenarse y ya comenzarse a tirar hacia la carretera. Tiene que subir una braga ahí arriba y terraciar eso y está muy fea, la montaña arriba está toda reventada, incluso, puede haber, este, las terrazas fallaron, entonces, cualquier aguacero que se venga, se trae una avalancha y pasa al otro lado. Sí, arriba hay una naciente y tiene un potencial de traerse un derrumbe bien grande. Las autoridades piden precaución a todos los que tienen que circular por la Ruta 2 Carretera Interamericana Sur.